El municipio de Guadalupe informó que luego de cuatro días de vacunación a personas de 40 a 49 y 50 a 59 en los dos macrocentros instalados, alcanzó la aplicación de 107 mil primeras y segundas dosis contra COVID-19. Y es que ante la llegada de la tercera ola por COVID, el gobierno de Guadalupe lanzó un llamado a las personas de 40 a 49 años para acudir a vacunarse y lograr de esta forma una protección extra contra el coronavirus.